En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la detención del ex procurador de justicia, Jesús Murillo Karam. Debe de tenerse en cuenta que son dos acciones. Lo que tiene que ver con la desaparición, el lamentable sacrificio de los estudiantes esa noche en Iguala y los alrededores que ya se tiene en el informe una versión de lo sucedido de esa noche. Quienes participaron y los horrores que se cometieron. Entonces, esa es una parte. Ya en el informe se narra lo sucedido y se tiene una lista de los implicados. La segunda parte. Muy bien. Bueno, pues estábamos ahí muy pendientes de la mañanera.